10 horas 20 minutos, 20 grados 4, la temperatura, día precioso en la ciudad de Buenos Aires, pero te va a traer mala suerte no terminar de ver el programa. Mirá que lindo el solcito reflejando ahí en la Plaza de la República, justo en el medio. Mirá, ahí parece que fluye bien. No te dejes engañar, porque hay un desperote tremendo en la 9 de julio. Si podés evítalo, elegí subte, bicicleta, tren, en fin, ir a gamba, tango. Tanta bicicenda que hay. Tengo que hacer un pedido solidario para Juana Gerater. Se solicita sangre de cualquier grupo y factor, sección hemoterapia, por supuesto, presentarse los mayores de 18 a 65 años. Hospital Italiano, esto es en Perón 4190. Así que se solicita para todos aquellos que puedan colaborar, Hospital Italiano, sección hemoterapia, Perón 4190, Juana Gerater. Bueno, muy bien. Vamos ahora a una comunicación telefónica. Estamos con Eduardo Berrospe, secretario de Prensa de la Asociación Bancaria. Eduardo, buen día, bienvenido. Federica Pais y todo el equipo aquí te saludamos. Muy bien, le agradezco la bienvenida y saludo a la audiencia y al equipo de ese programa que seguimos en la medida que podemos. ¡Ay, muy bien, Eduardo! Gracias. Necesitamos más gente como usted, Eduardo. Bueno, le agradezco. Bueno, Eduardo, ¿qué pasa? Cuénteme todo. Bueno, pasa que después de cuatro meses de iniciar las negociaciones paritarias, nos encontramos en una situación límite porque usted se imagina, la escala salarial venció el 31 de diciembre. Nosotros, por los momentos difíciles que se vivían en el país allí finalizando el año, habíamos tenido la pérdida. Y esto no lo digo por oportunismo ahora, lo dijimos entonces del compañero Néstor Kirchner. Tratamos de ir a la negociación paritaria con la oposición más prudente posible y negociamos que hubiera un anticipo por el primer trimestre, ¿no? Un anticipo de mil pesos por mes para solucionar el tema de la escala definitivamente en forma retroactiva al primero de enero, en la segunda quincena de marzo. Y bueno, lamentablemente han pasado cuatro meses y encontramos dos situaciones. Por un lado, una negativa a solucionar lo que corresponde y en razón de la altísima rentabilidad de los bancos, que en el ejercicio vencido, el mismo día del acuerdo, obtuvieron el 49% más de ganancias que en el año 2009 y dos veces y media más que en el año 2008. Se roste al fronza y al otro saludo. Discúlpeme, en segundo lugar, lo que le tengo que decir es que el otro tema que se ventila en ese expediente es el incumplimiento reiterado de los bancos, de todos los bancos, a través de malas liquidaciones salariales de los acuerdos y convenios colectivos. Discúlpeme, señor Zayano. Sí, una cuestión práctica. Hoy, ¿los bancos a quiénes atienden? ¿A quiénes atienden los bancos? Mire, en tanto y en cuanto no haya agresiones contra el trabajador bancario o violaciones a la libertad sindical a los trabajadores jubilados. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y la asociación bancaria la rechaza, no la cata. Mire, a ver, el día 26 antes de ayer a las 5 de la tarde, la parte patronal manifestó ante el funcionario y actuante del Ministerio de Trabajo que se mantenía en sus 13, o sea que no es que no firmaba la escala salarial y no llegábamos a un acuerdo, sino que seguía incumpliendo la legislación vigente. Allí el funcionario y actuante del Ministerio de Trabajo no dijo nada como debiera y ese es el momento, en todo caso, que tenía que dictar la conciliación obligatoria. Luego, luego, debo decirle que no hemos tenido una comunicación fehaciente, pero también le tengo que decir que... El Ministerio de Trabajo dice que sí, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir al Ministerio de Trabajo a las 11 para aclarar este entredicho, pero le tengo que decir que, en nuestra opinión, el accionario del Ministerio tendría que haber sido inmediato al verificar los numerosos incumplimientos que tienen las patronales bancarias de la legislación vigente. Le cito un solo caso, pero le puedo citar 70, que es el horizonte de entidades financieras que tenemos. Banco City no quiere cumplir la jornada laboral, obliga a todos sus trabajadores a cumplir una hora y media. Y en el Ministerio de Trabajo se pisa el expediente, no se acciona. De Rospe, Mariana Carvajal lo saluda. Y aquí, discúlpeme, esto es lo que pasó en el conflicto ferroviario, salió a la calle después de 20 audiencias en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Mariana Carvajal lo saluda. Quería saber qué va a pasar mañana con la movilización convocada por Moyano. ¿Ustedes van a participar? ¿Va a haber bancos? Mire, nosotros mañana tenemos previsto dos actividades distintas. Una de esas actividades es la relativa a una jornada de protesta que está prevista para mañana a la mañana, y esa jornada de protesta dependerá de la situación que visualicemos hoy en el transcurso del paro. Si se violenta la libertad síndica y el derecho constitucional de huelga, nosotros haremos lo que tenemos que hacer en nuestra protesta. ¿Va a haber bancos o no? Estamos pensando en lo siguiente. Esa movilización va a tener lugar con delegaciones de todo el país, pero la atención al público va a ser normal. Nunca dijimos que íbamos a suspender la atención al público el día de hoy. La suspensión de la atención al público, y le digo que en todo el país la medida tiene un acatamiento que supera el 90%, es por el día de hoy. Nosotros nunca hemos llegado a medidas extremas en materia de medidas de fuerza, y me parece que después de cuatro meses, mientras esta gente se hace las onzas y encima, no es solamente que no quieren acordar un aumento justo, no cumplen con lo que han firmado anteriormente. Berrospe, muchísimas gracias. Ojalá se resuelva todo por el bien de los trabajadores y por el bien del público. Y le voy a decir, esto se tiene que resolver también por el bien del país. No podemos tener estos niveles de conflictividad generados por los empresarios, vía incumplimientos, vía operaciones en negro, vía voracidad en materia de precios. Eso tenemos que hablar. La conflictividad que existe a nivel gremial debe solucionarse con un Estado más activo, con un Estado que nos garantice que se hace un seguimiento, un análisis de la estructura de costos y de comercialización y producción de los bienes que necesita la población, para que se vea quién es el responsable de estas situaciones. Porque si los dirigentes sindicales, en nombre de los trabajadores, pedimos ciertos porcentajes de aumento, se debe a que está pasando algo con el tema precios, y ahí usted tiene un especialista. Y nosotros exigimos que se haga pública un análisis de la estructura de costos y servicios de los principales insumos de la economía de este país. Berrospe, ¿le puedo pedir que me mande el corte? Discúlpeme. ¿Me puede pedir? Me dice, vamos a un corte, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Hasta luego.